Hola, en primer lugar, buenas tardes a compañeros del Ayuntamiento, alcalde, corporación, a todas las que estáis aquí en el centro. Y bueno, es un rujo poder hablar con la primera vez en la primera vez en un entorno tan especial como es el entorno de Sibur. Agradezco la presencia además de los medios de comunicación que nos acompañan. Para conocer un poquito más Jaén, voy a empezar con una expresión para animaros a venir, a experimentar Jaén. Jaén se puede experimentar en muchos momentos del año, pero hay uno fantástico, un momento bastante desconocido para todos aquellos que no son de nuestro entorno. Es la feria de Jaén, la feria de San Luca, la última feria del año. Una feria andaluz, flamenca, propia, con un idiosincrasia singular, donde todos compartimos y convivimos desde por la mañana hasta, como habéis visto, hasta el amanecer. En la última edición hicimos un esfuerzo por tener un sector diferenciador que habla de inclusión al 100%, una feria accesible. Este esfuerzo hace que la singularidad de nuestra feria tenga más motivos para sobrepasar nuestro entorno. No menos importante y muy destacado es la importancia de la asociación de caseteros con los que trabajamos codo con codo desde el área de cultura y del ayuntamiento en general, logrando así una feria confortable y accesible, a la que todo el mundo quiere venir a disfrutar. Nuestro propósito aquí es dar a conocer nuestra feria, que en edición pasada los caseteros, en colaboración con Diario Jaén, lanzaron una marca, la marca funería de Jaén. Insisto, con el propósito de que ese distintivo sea el viable de Jaén más allá de nuestra tierra, de nuestra frontera. Para ello, y gracias a la iniciativa de la asociación de caseteros, la fiesta y de Diario Jaén, hemos recibido la cesión del logo identificativo de la marca FEMIA, ganador de un concurso de logotipo que se organizó, que se organizó por parte del Rotativo Provincial. Gracias. Con esta marca conseguimos que Jaén traspase fronteras y nos conozca. Un distintivo que llevará siempre nuestra gran feria, de la que nos sentimos profundamente orgullosos y que nos hemos comprometido a institucionalizarla en este año. Para darle valor a qué pasa en nuestra feria, para que sea una feria diferente y singular, ¿verdad? Pues es una feria en la que, en el recinto ferial y en cada una de esas casetas que vienen a ser, aquellos espacios reunimos todos, donde quedamos todos, para comer, para merendar o para cenar. Otro tipo de casetas, donde lo que hay es música y alguna copa con la que compartir un tiempo después de la comida. De igual forma, también contamos con conciertos de primer nivel. Podemos destacar que en el año 2023 tuvimos al de Bogotá, taburetes en J.C. Reyes y grupos tan míticos como Seguridad Social o Noepicet que lleva Chancla. Con lo cual, estamos hablando de conciertos para todos los públicos, de ferias accesibles, de ferias inclusivas y de ferias que respetan todas las edades de los gustos. No menos importante son los eventos que también ofendemos dentro de la ciudad, como espectáculos de Zarzuela, nuestro querido Festival de Camino de Pepe Coyola, teatro para los más pequeños y los conciertos de la banda de música de Jaén y múltiples actividades en nuestro barrio de Jaén. En cuanto a la feria de este 2024, pues anunciar que este año, a ser más cortita, se va a desarrollar de pronto al 20 de octubre y destacar que tendremos una feria en la que ya estamos trabajando desde la Congresalía de Cultura y de todas las áreas. Y que, intentaremos innovar de nuevo, pero siempre respetando las tradiciones. Destacar los cancharritos de la calle del infierno, llenas de los famosos cancharritos, que son una palabra muy tica de Jaén. Unas casetas populares, decoradas, elegantes y diversas. Hay que destacar la más antigua de la feria, que es la caseta de diario Jaén, que está aquí presente con nosotros. Y en todas ellas tienen cabida para la gastronomía, para todos los públicos, abiertos a disfrutar con toda la familia o acompañados o solos. ¿Qué nos distinguen en las casetas también? Pues son casetas que hay conciertos dentro de ellas. Hay conciertos indirectos. Y es una feria que está abierta a todo el mundo. No es una feria cerrada, es una feria que pueden entrar dentro de las casetas y compartir tanto los foráneos como nosotros, los habitantes de Jaén. Continuamos, además, con esta iniciativa de hacer la feria totalmente inclusiva y accesible. Y por primera vez contamos con unos servicios específicos que terminaron acondicionados con rampas de acceso, entra de salida, baños adaptados y un hilo musical que hacía de nuestras atracciones un sonido unificado que no molestaba. Destacar el éxito anterior de los dos días de 2023 que pasaron más de 300.000 personas de la mejor gastronomía, de la mejor música y 75 casetas que hicieron nuestra feria pues una feria muy grande. Damos la bienvenida a todos los que quieran abrazar Jaén como el logo de la feria indica y venir a Jaén y disfrutar de nuestra feria con nosotros porque somos una feria abierta para todos. Muchas gracias.